Para mí es un privilegio estar aquí, tener la oportunidad de compartir este trabajo que hicimos con Olga Lucía y con Eduardo y comentar un poco mis percepciones sobre la reforma. Creo que el video ya adelantó un poco de lo que voy a decir. Sí, básicamente lo que buscábamos con este trabajo era cuál es la mejor combinación y organización de fuentes de recursos para financiar el sistema de salud cuando está transitando hacia un sistema universal. Entonces estábamos pensando en fuentes de recursos y organización si queremos un sistema único para todos los colombianos. El mensaje básicamente que salió de esta investigación es que lo ideal es que la financiación sea mixta, con contribuciones, con impuestos generales y con impuestos de destinación específica, en el cual todos los recursos se mancomunen en un único fondo para todos los colombianos. El otro resultado interesante que encontramos es que hay que pensar un poco más allá de los impactos sobre la informalidad laboral. En general la discusión sobre cómo financiar el esquema de salud en Colombia se ha concentrado en el impacto que tiene en la informalidad. Pero la forma como se financia un sistema de salud tiene impacto sobre otras áreas que son muy importantes desde el punto de vista del sector salud. Y es cómo va a afectar la protección financiera de los colombianos, cómo va a afectar la equidad tanto en las contribuciones como en los servicios que reciben los colombianos y cómo afecta ese sistema de recaudo la eficiencia y la simplicidad administrativa. Un buen sistema de recaudo no promueve la informalidad, un buen sistema de recaudo ofrece una buena protección financiera, es equitativo tanto en las contribuciones que hacen los trabajadores como en los servicios que le presta a los colombianos y es simple y fácil de administrar y es eficiente su administración. Entonces, ¿qué les voy a hablar un poco hoy? Voy a hablar muy brevemente para que entendamos de qué estoy hablando cuando digo sistema de financiación y de qué componente del sistema de financiación voy a hablar en este capítulo porque el sistema de financiación tiene muchos componentes y yo me voy a referir solamente a unos de esos componentes. Voy a entrar contándoles cuál es la propuesta que ya fue adelantada en el video y se las voy a justificar. La voy a justificar básicamente con unos datos que ilustran la problemática del sistema actual de financiación y con una revisión de la experiencia internacional de cómo financian otros países sus sistemas de salud. Hicimos una revisión exhaustiva de 48 países y encontramos unos resultados muy interesantes. Voy a hablar de los retos y voy a hacer algunos comentarios muy breves sobre cómo veo la reforma a la luz de la propuesta que estamos haciendo. Entonces, un sistema de financiación básicamente tiene cuatro componentes. Primero, hay que encontrar un esquema para recaudar los fondos. ¿Cómo los voy a recaudar? ¿Sobre quién? ¿Sobre qué bases los voy a cobrar? El otro es mancomunación de riesgos. ¿Qué es mancomunación de riesgos? Si yo tengo muchas poblaciones muy diferentes, con riesgos en salud muy diferentes, los pools de recursos de cada uno de esos grupos poblacionales va a ser muy diferente. Les ilustro esto con una idea, por ejemplo. Los riesgos de salud de la población, de la policía, por ejemplo, son claramente diferentes a los riesgos en salud de la población en general. La policía tiene unos riesgos muchísimo más altos, por lo tanto requiere una financiación más alta. Si yo mancomuno los recursos de la policía y del resto de los colombianos, hay una forma de subsidio cruzado en que el resto de los colombianos que nos enfermamos menos, subsidiamos a la policía. Entonces, un buen sistema de mancomunación en general maneja bien los riesgos, no concentra excesivos riesgos en unos pools sino en otros. El esquema colombiano tiene muchos pools. Los dos más grandes de ellos son el del régimen contributivo y el régimen subsidiado. El uno es de población pobre y el otro no. Y tienen riesgos en salud diferenciales. Entonces, en ese sentido no estamos siendo eficientes en manejar el riesgo. El otro tema es la asignación de recursos. ¿Quién tiene derecho a qué? No voy a hablar de este componente. Para los que están interesados hay otro capítulo en el libro blanco. Y el Banco Interamericano de Desarrollo ha venido haciendo un trabajo muy interesante en todos los países latinoamericanos para los que quieran revisar ese tema. Voy a mencionar algo al final cuando comente sobre la reforma. Y el otro tema es compra de servicios y mecanismos de pago. ¿Cómo le pago yo a los proveedores? Tampoco me voy a referir a este tema. Entonces, los dos componentes sobre los cuales voy a hablar es cómo recaudamos los fondos, cuáles son las bases, a quién le cobro, cuánto y cómo organizo los recursos una vez los he recogido y cómo los distribuyo a los compradores, a los proveedores. Para evaluar los sistemas de recaudo y de mancomunación de riesgo, las cuatro cosas que uno mira, ya las comenté, son protección financiera, eficiencia administrativa y disponibilidad a pagar. Básicamente lo que uno quiere es que el sistema sea capaz de maximizar la disponibilidad a pagar de los ciudadanos por los servicios de salud. Los sistemas de contribuciones sobre la nómina tienen la ventaja de que los usuarios están recibiendo un paquete muy específico por la contribución que están haciendo. Y eso hace que se sientan con el derecho a reclamar por ese servicio porque es como un pago directo y eso favorece esa disponibilidad a pagar. Están dispuestos a pagar. Cuando se recauda a través de impuestos generales la disponibilidad a pagar se disminuye porque yo no estoy pagando solamente por el servicio de salud. Estoy pagando un presupuesto el cual se va a distribuir en todas las áreas y no va a ser exclusivo para salud. Entonces en general se disminuye la disponibilidad a pagar de los ciudadanos por un servicio de salud cuando los sistemas se financian con base en impuestos generales. La equidad en las contribuciones y en la protección financiera es otro de los elementos que se utilizan para evaluar un sistema de recaudo y básicamente lo que uno quiere es que las personas contribuyan proporcionalmente a su capacidad de pago pero que todos estén protegidos por igual. Les voy a contar, y el último finalmente es eficiencia económica que es en el que se ha concentrado quizás toda la gran parte de la investigación en Colombia y es que genera el mínimo de distorsiones en otros mercados en particular en el laboral. Entonces la desventaja que tiene el esquema de contribuciones si bien tiene ventajas en que maximiza la disponibilidad a pagar tiene desventajas porque genera distorsiones en el mercado laboral. Si yo tengo un trabajo asalariado tengo que hacer una contribución si no tengo el trabajo asalariado no tengo que hacer la contribución y afecta las decisiones de las personas en qué trabajo si me convierto en un asalariado de un cuenta propia y de las firmas en cuanto a cuántos trabajadores pueden contratar formalmente. Entonces les describo brevemente la propuesta que hacemos en el documento para Colombia está un poco modificada de la que tienen en las notas de política la diferencia es muy sencilla y es que en la propuesta original el recaudo lo hacían las EPS pero la reforma va a hacer el recaudo directamente a los residentes, o sea va a recaudar directamente a los residentes lo cual tiene unas ventajas que se planteaban en la investigación entonces opté por presentarlo básicamente así. Este sería el sistema y un fondo único universal donde se fungen todos los fondos que en este momento van a salud que son más de siete fuentes, ok, aquí solo hay cuatro. Para empresas de más de diez trabajadores habría una sobretasa a la renta para todos, algo así como el impuesto de equidad que se creó con la reforma tributaria. Y todos los otros recursos que van a salud irían ese fondo único universal, ok. Todos los residentes harían una contribución entre el 5 y el 7% de su ingreso. Las personas que no puedan pagar van a tener un subsidio a la contribución pero el subsidio no va a depender de si son, no dependería de si son asalariados o si son cuenta propia, dependería solamente del nivel socioeconómico. Parte de la idea es que estos subsidios, el subsidio pleno, por ejemplo, las personas que no pagan nada, estos subsidios se canalicen a través del resto del sistema de asistencia social. Colombia tiene un sistema de asistencia social en donde tiene muy claramente focalizada a la población pobre y la asiste con otros programas como los programas de la Red Unidos y los programas de Familias en Acción. Entonces la idea sería, ya tenemos este sistema que focaliza muy bien quiénes son las personas que no pueden pagar, canalicemos el subsidio a través de este sistema y no tengamos un esquema de subsidios diferenciales para salud y otro para asistencia social. Para aquellos que pueden pagar un poco pero no pueden pagar el 5 o el 7% del ingreso se podrían establecer tarifas fijas, ¿ok? por nivel socioeconómico. La propuesta era que las EPS actuaran como compradores inteligentes y agentes del usuario y el Fondo Único Universal le pagaba por afiliado un monto de capitación a las EPS como es el sistema actual. Las EPS le pagarían a las EPS por sus servicios igual que en el sistema actual. El Fondo Único adicionalmente haría aportes a las entidades territoriales para todo el tema de salud pública, todos los gastos de salud pública y adicionalmente para ciertos hospitales de la red pública que es claro que no son autosostenibles porque no cuentan con una población que les, una demanda suficiente que les vaya a garantizar la sostenibilidad pero son hospitales que tienen que existir porque de otra forma no hay cómo prestar el servicio en particular en zonas apartadas. Entonces hay una propuesta de transferencias directas a un grupo de hospitales de la red pública que son indispensables para asegurar el servicio en zonas de baja competencia o de cero presencia del sector privado. Y la superintendencia de salud pues básicamente su función sería la de darle información a los usuarios y vigilar a las EPS y a las EPS. Esa es básicamente la propuesta. ¿Cuáles son los puntos centrales? Unificación de los fondos contributivo y subsidiar. Ya les mencioné que mantener fondos separados no es eficiente desde el punto de vista del manejo de riesgo. Pero no solo no es eficiente desde el punto de vista del manejo de riesgo sino que además hace el flujo de recursos muy complicado porque las fuentes que alimentan cada uno de los fondos vienen de fuentes diferentes y hay que hacer cuentas diferentes. Eliminación de impuestos sobre la nómina pagados por las firmas como un incentivo a disminuir la informalidad. Los estudios que se han hecho calculan que esto más o menos generaría un aumento en el empleo formal de 400.000 empleos. Contribución igual de todos los colombianos o residentes con base en el nivel socioeconómico y no en la categoría ocupacional. Hicimos una revisión de todos los estudios que se habían hecho en los últimos 10 años sobre este punto y encontramos que el impacto sobre la informalidad del esquema de recaudo actual es perjudicial sobre todo por las decisiones que generan los trabajadores. Los trabajadores informales que están permanentes o aquellos que están cambiando entre formalidad y informalidad tienen miedo a perder su CISBEN, tienen miedo a perder su subsidio y prefieren mantenerse informales para no correr el riesgo de que en las fluctuaciones laborales a las que se enfrentan pierdan el subsidio. Lo otro es que hay grupos importantes, como lo voy a mostrar más adelante, de personas que están en el CISBEN que tendrían capacidad de pago. Una UPC única y un POS para todos, eso ya estamos avanzando en esa dirección, ya casi está. Y coordinación del subsidio a la contribución con el resto del sistema de asistencia social por las razones que ya les comenté. Finalmente, me parece que un tema muy importante es el fortalecimiento de la red pública y un esquema de giro directo a algunos hospitales que realmente no podrían sostenerse en un esquema en el cual tengan que competir con el sector, que no son sostenibles en zonas apartadas o de baja competencia porque no tienen una garantía de demanda. ¿Qué se lograría con esta propuesta? Entonces, la primera es el eliminar el desincentivo a la informalidad por parte de trabajadores y firmas y eliminar inequidades que aún existen en la contribución y en la prestación de los servicios. Simplificaría un poco el flujo de fondos. En temas de protección financiera, ¿cómo evaluamos el sistema actual y qué ofrecería la propuesta adicional a lo que ya tenemos? Entonces, una de las cosas que este sistema logró por estándares internacionales es un excelente nivel de protección financiera para todo el mundo. El gasto de bolsillos es de los segundos más bajos del mundo, tiene el gasto privado en salud más bajo de todos los países latinoamericanos. Los eventos catastróficos se redujeron en un 50% para las personas del régimen subsidiado y en un 60% para el régimen contributivo y el gasto en pobrecedores de solo 3 o 6%. Esto es por todos los estándares internacionales sobresaliente. Pero tenemos algunos retos. Todavía la protección financiera depende del empleo formal o del nivel de pobreza y tenemos un 10% de la población sándwich que no tiene aseguramiento ni subsidiado ni contributivo, ya es un poco menos y tiene una protección inestable o insegura. Hay poca flexibilidad para adaptar cambios de residencia o cambios en categoría de empleo, asalara o cuenta propia, y hay poca protección en caso de desempleo para las personas que no tienen un empleo formal y tienen acceso al subsidio a través de las cajas de compensación. Entonces, esos retos habría que abordarlos con una reforma. En términos de eficiencia administrativa, los estudios que revisamos, uno de ellos de Mauricio Oliveira y otros, encontraron que los informales del régimen subsidiado valoran más el paquete de lo que pagan por él. Es decir, un grupo importante de las personas del régimen subsidiado estarían dispuestas a pagar. Y esto no es que les pregunten si usted estaría dispuesto a pagar, sino que se hacen unos cálculos indirectos para ver cuánto estarían dispuestos a pagar. Hay evasión en trabajadores por cuenta propia, y todos lo sabemos, y las EPS como entidades de recaudo no tienen ni los incentivos ni los medios para controlar y vigilar la subdeclaración de ingresos. Entonces, en las EPS se declaran dos salarios mínimos, así se ganen 10 o 12 si se es cuenta propia, y las EPS no tienen ni el incentivo ni la forma de controlar ese tema de la subdeclaración. Existen cuenta propia que si bien no pueden pagar el 12% sobre su ingreso, podrían contribuir con un porcentaje menor. Y el régimen subsidiado afilia al 48% de la población, pero solo el 34% está en pobreza. Todo esto lo que nos sugiere es que hay personas con capacidad de pago que podrían pagar algo. ¿Qué tanto significa eso en términos de recursos para el sistema de salud? Puede no ser mucho, pero es importante en la medida en que se asegura que los ciudadanos, que los colombianos nos comprometemos corresponsablemente a financiar los servicios que nos están llegando. Contribuir también quiere decir que a mí no me están regalando nada, y que así yo esté pagando poquito, tengo derecho a exigir porque estoy pagando y haciendo un esfuerzo igual que una persona rica. Entonces, básicamente la propuesta es todos debemos pagar entre el 5 y el 7% del ingreso, y para algunos grupos que realmente no pueden pagar nada, se les da un subsidio completo canalizado a través del sistema de asistencia social del país. El tema de la subdeclaración y la evasión lo están abordando, han hecho progresos enormes, y creo que la creación del Fondo Único que va a hacer esos recaudos es un avance, porque ese Fondo Único sí va a tener los incentivos y la capacidad de vigilar la subdeclaración, porque pues claramente puede empezar a tratar de cruzar cuentas con la diana. En términos de eficiencia administrativa, algunas otras cosas que encontramos es que los sistemas de información existentes no son instrumentos sedóneos ni eficientes para controlar la evasión, y se están haciendo avances y habría que continuar con estos avances. Persiste la segmentación en diferentes fondos y el manejo del riesgo puede mejorar, ya lo había mencionado, y existe insurtidumbre sobre la consistencia y la calidad de la información del fosil. El flujo de recursos es complejo, aunque la verdad valga la aclaración, esto es más por el esquema de pagos entre proveedores y administradores de salud que por el sistema de recaudo. Equidad. El Ministerio de Protección Social en el 2009 hizo un estudio que encontró que en población CISBEN 2 y 3, cerca de 4.6 millones de personas tenían capacidad de realizar un aporte total al sistema, y 3.7 de pobres en CISBEN 1 y 2 hacen aportes. Entonces, tenemos a unos pobres haciendo aportes y a unas personas que no son pobres no haciendo aportes. Entonces, ahí hay unas inequidades que hay que corregir. Los cuenta propia contribuyen con el 12.5 de su ingreso, pero el asalariado con el 4.5. Los beneficios son diferenciales, pues está el régimen contributivo y el régimen subsidiado, que antes tenían POS diferente, ahora eso ya se unificó, pero aún tenemos regímenes especiales con unos per cápita sustancialmente más altos que los per cápita del régimen subsidiado y contributivo. Los regímenes especiales en promedio, cada persona afiliada al régimen subsidiado tiene una unidad de pago por capitación equivalente a 721 mil pesos, es sustancialmente mayor a la UPC del contributivo que es 627 mil. Y en el tema de prestación de servicios, que es las personas que no están afiliadas a ningún esquema y van al hospital directamente, no sabemos ni siquiera cuánto es, pero si uno coge los gastos que se hicieron en los hospitales con cargo a pagos por prestaciones de este tipo de personas que no estaban afiliadas y lo divide por el número de personas que no tienen afiliación, daría que son 2 millones de pesos lo que están recibiendo. Y la otra inequidad importante es que cada vez que se incrementan los impuestos sobre la nómina tienen peores efectos en los trabajadores no calificados, quienes pierden el, quienes disminuyen su tasa de empleo son los trabajadores no calificados. Entonces financiar con impuestos sobre la nómina no es un esquema equitativo. Hay distorsiones en el mercado laboral, los formales valoran el paquete de prestaciones sociales menos de lo que pagan por él, los informales valoran el paquete más de lo que pagan por él, el impuesto puro es alto, unos cálculos de clavijo dicen que más o menos, por eso sale un poco la propuesta del 7%, que un 7% de contribución sería más o menos adecuado. Y otros estudios como el de Camacho y compañía del 2002 encontraron que la introducción del régimen subsidiado generó que asalariados que antes contribuían dejaron de contribuir y creen que la informalidad por este efecto se aumentó entre el 2% y el 5%. Los incentivos a la informalidad se van a aumentar o ya se aumentaron con la igualación del plan de beneficios y estos efectos parecen ser mucho más grandes que los impactos de los impuestos sobre la nómina, sobre la firma. Carrasquilla y Mejía calculan que pueden alcanzar hasta un 17%. Entonces el sistema actual está introduciendo distorsiones en el mercado laboral que no son despreciables y es algo que vale la pena corregir. Después, ¿qué encontramos de la revisión internacional? ¿Qué hicimos? Lo primero que encontramos es que el sistema contributivo no tiene que ser solo para los asalariados, en Colombia pues ya tenemos ese esquema, pero en la mayoría de los países el sistema es contributivo, en muchos países, no en la mayoría, en muchos es contributivo para todos. Aunque con un alcance limitado los pobres pueden contribuir con esquemas familiares y tasas diferenciales fijas según su nivel de pobreza. En México, en Kenia y en Corea ya hay estos modelos en que los pobres contribuyen con una tasa fija que está atada o al estrato socioeconómico o alguna medida que pueda ser útil. Las contribuciones pueden recaer solo sobre los individuos y no sobre las firmas que los emplean. Chile, Holanda, Estonia y Israel eliminaron sus contribuciones sobre la nómina pagadas por la firma. Y interesante, muy interesante, el resultado de esto fue un aumento en el salario de los trabajadores y por eso había un aumento en las contribuciones de los trabajadores, en el caso chileno. Se puede pensar en diferentes fuentes de destinación específica que reemplazan los impuestos sobre la nómina pagados por las firmas, como otras bases Brasil y Corea. Acá ya hacemos un uso importante de rentas de destinación específica sobre otras bases, como el consumo de licor, los juegos de suerte y azar. En la discusión internacional también, de la discusión internacional lo que nos quedó claro de esa revisión es que la discusión dicotómica sobre si financiar con impuestos generales o con contribuciones es reduccionista. En Colombia, mi sensación es que la discusión es no vámonos a impuestos generales, no, quedémonos a contribuciones. Es dicotómica y no, 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 es reduccionista y no permite pensar en soluciones innovadoras que combinen ambas fuentes. No tenemos por qué irnos por el uno o por el otro. Lo otro es que no hay un esquema único ideal. Los esquemas dependen mucho de razones históricas, de temas geográficos, de perfiles socioeconómicos de la población. Encontramos que los sistemas mixtos predominan. Los países ya no están en la dualidad de Beverage-Bismarck, que es financiamos todo con contribuciones o financiamos todo con impuestos generales. En general hay una convergencia a aumentar las fuentes y hacer las financiaciones mucho más mixtas, utilizando ambos recursos. ¿Cuáles son los retos de la propuesta? El primero, el recaudo, recaudar la contribución para los trabajadores de bajos ingresos, que no son, digamos, formales, no tienen un salario formal y que han estado acostumbrados a no contribuir. Va a ser un reto, va a ser difícil. Pero yo creo que esto no nos debe parar de hacer el intento. Hay que mejorar el tema de control de la evasión y yo creo que se están haciendo grandes avances en este tema. Hay un tema de hospitales públicos que hay que atender. La red de hospitales públicos, hay unos hospitales públicos excelentes, o sea, no estoy generalizando, pero la red de hospitales públicos tiene en general un atraso tecnológico significativo, tiene problemas de gestión, tiene atraso en modelos de gestión y administración que hay que abordar. En particular, esos hospitales y esos centros de salud que están en zonas donde el sector privado no va a llegar. Y hay algunos temas legales menores que habría que solucionar por la obligación de dedicar ciertos fondos a ciertos gastos, que habría que solucionar para poder fungir todos los fondos. Les voy a hablar de la reforma. Esto es más o menos como quedó. Se ve un poco más confusa. O sea, es una simplificación con respecto a lo que teníamos. Pero todavía mantiene, básicamente esto se ve así, es porque si se dan cuenta, hay un espejo por la mitad en donde por un lado está el régimen contributivo y por el otro lado está el régimen subsidiado. Entonces, básicamente, si uno mira esto acá, lo que está sucediendo aquí es un poco un reflejo de lo que está sucediendo aquí. Este es el régimen subsidiado en donde tenemos solamente las diferencias que tenemos unas IPS públicas y en el régimen contributivo tenemos unas IPS privadas. Los gestores van a ser los mismos para ambos y yo creo que eso es un avance enorme. Y va a haber un fondo único pero que va a tener cuentas separadas, algo al estilo FOSIGA. Las fuentes de esos recursos van a seguir separadas. Las fuentes de esos fondos van a seguir separadas. El fondo único del contributivo se va a seguir alimentando con el impuesto de equidad del CRE y las contribuciones de la nómina pagadas por las firmas para trabajadores de más de 10 salarios mínimos y por el 4.5 del ingreso de los afiliados al régimen contributivo. El fondo único de la cuenta subsidiada se va a nutrir con las rentas cedidas y los impuestos por juegos y por el sistema general de participaciones y las otras cuentas se van a seguir financiando con otros fondos. El rol de los gestores básicamente va a ser prestarle auditoría y facturación a ambos fondos. Los gestores del primer nivel solo van a ser auditoría y facturación y los gestores del segundo nivel harían auditoría y facturación pero actuarían como compradores inteligentes del usuario y como agentes del usuario un poco como estaba en el sistema anterior. ¿Qué problema le veo yo básicamente a este esquema? Yo creo que francamente es un avance con respecto a lo que teníamos. Hay muchas cosas que me gustan de esta reforma pero me parece que esta división deberíamos pensar en el futuro de no tenerla y deberíamos pensar en el futuro de no tenerla porque la calidad de la atención a través de la red de hospitales públicos es menor y estos van a ser los que van a atender precisamente a los más pobres que están en las zonas más apartadas en donde se presentan las mayores enfermedades de países subdesarrollados que ya no deberíamos tener y lo que queremos es tener ahí lo mejor posible de IPS. Eso de todos modos se tiene que abordar el tema de la atención de la calidad de la atención de los hospitales públicos. El otro tema que me parece digamos y entiendo que hay unas restricciones legales es que los fondos, las fuentes de los fondos siguen segmentadas y una preocupación adicional es que se generó un tercer sistema y este tercer sistema va a ser el de los aseguradores privados quienes quieran llevarse su unidad de pago por capitación para comprar un paquete complementario de salud en seguros privados lo puede hacer y esos recursos dejan de ser recursos del sector público. En Chile hay un esquema parecido y generó una segmentación por ingreso socioeconómico muy grave valga la aclaración en Chile se pueden llevar toda la contribución que hacen, o sea el 12% de su ingreso aquí solo se podrían llevar la UPC y eso va a hacer una diferencia significativa pero me preocupa mucho que esto vaya a generar una segmentación adicional en donde una clase más pudiente va a salirse del sistema público una preocupación de que las clases más pudientes se salgan del sistema público es que pierden el interés en el sistema privado en el sistema público si se salen al sistema privado pierden el interés en el sistema público les pongo el ejemplo más evidente esto es el sistema de salud colombiano el sistema de educación en Colombia las personas de mayor capacidad de pago con más capacidad educativa que pueden hacer más lobby y estar más interesados en empujar un esquema de educación público de calidad mandan a sus hijos a colegio privado entonces realmente no les afecta lo que pase con la calidad de la educación en el sector público entonces tiene unas este permiso de salirse del sistema tiene unas consecuencias importantes en términos políticos y de capacidad de los ciudadanos de exigir y de comprometerse con los programas del gobierno los avances me parece que la reforma claramente abordó unos problemas de economía política y de legitimidad que habían en el sector en particular de los gremios de prestadores me parece que el fondo único y el recaudo central son un avance enorme eliminaron el impuesto sobre la nómina de menos de 10 salarios mínimos eso en la dirección correcta me gusta mucho que dejaron los mismos gestores para el régimen contributivo y subsidiado o sea ya no va a haber esto de que las EPS es del subsidiado y las EPS es del contributivo no, a todos nos van a administrar la plata los mismos administradores estamos o todos mal o todos bien y me gusta que haya un cambio en el esquema de pago y organización en el tema de promoción y prevención lo que no ha hecho muy bien el país claramente es ahí cuando uno compara los indicadores de Colombia en todo el tema de salud con los de otros países se destaca en todo el tema financiero en protección en incremento de la equidad en muchas de las variables financieras inclusive en acceso a servicios de alta complejidad las diferencias en acceso por nivel socioeconómico se disminuyeron significativamente pero cuando uno mira los indicadores de atención primaria calificamos muy mal ok y creo que lo que hicieron con cambiar el esquema de pago y organización de promoción y prevención va en la dirección correcta porque introduce los incentivos a dar promoción y prevención y me parece importantísimo el tema de que los proveedores y administración de salud deben estar regionalizados y debe haber un régimen especial para zonas apartadas o sea no podemos pretender que lo que funcione en Bogotá funcione en Guainía y en Putumayo entonces creo que son unos puntos muy relevantes y muy bien recibidos las dudas que tenía ya se las comenté quizás la única que no comenté y que tal vez me gustaría mencionar es que yo todavía no tengo muy claro qué tipo de entidad querrá aceptar un monto fijo de esos recursos y ofrecer un paquete sin límites cuando está en un país en el que existe tutela por negación piensen en un esquema de aseguramiento de un carro que es el ejemplo que yo siempre pongo si sabemos que en Bogotá a una de cada 10 personas nos roban el carro yo tengo dos opciones puedo guardar el valor de mi carro digamos que sea 100 pesos tener un fondo de 100 pesos por si acaso me roban el carro juntarme con 10 personas y cada una ponemos 10 pesos y tenemos un fondo común de 100 y al que se lo roben lo recibe esto es más o menos lo que funciona en el sector salud ¿qué me está permitiendo armar ese fondo? que yo sé exactamente cuánto me va a costar reponer el carro ¿ok? y sé exactamente cuál es la probabilidad de que me roben como está redactado en la ley parece que el único límite que se le pudiera poner a los paquetes es es básicamente cosméticos para procedimientos cosméticos cosas sin demostrada efectividad y para tratamientos experimentales pero hay muchas cosas muy efectivas que son muy costosas y que unos países más ricos que nosotros no las están entregando entonces me preocupa me preocupa cómo van a convencer a una entidad aseguradora de que acepte este negocio lo otro que me preocupa de tener un paquete un paquete ilimitado es que la plata no alcanza para todo o sea es como en la casa la plata no alcanza para todo uno no puede tener todo lo que quiere y hay que decidir hay que decidir qué es lo que qué es lo que voy a comprar y qué es lo que no voy a comprar cuando el paquete es ilimitado cómo voy a decidir yo qué me alcanza nada yo voy y me gasto en las primeras cosas y cuando se me acabe la plata pues ya las otras cosas no las puedo comprar y si me gasté la plata en unas cosas que no eran las más urgentes voy a estar en problemas tiene otro problema tiene otro problema adicional y es que en general el racionamiento implícito eso se llama básicamente racionamiento implícito y es que es un racionamiento que no se sabe muy bien cómo se hace en un paquete de beneficios el racionamiento es este o sea esto es lo que usted tiene derecho porque solo para esto nos alcanza la plata y el racionamiento implícito es inequitativo porque las personas de mayores recursos tienen mucha más capacidad de obtener los recursos que quieren eso es básicamente lo que quería compartir hoy con ustedes muchas gracias